El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, brinda cobertura en todo el país con la estrategia Código Infarto, la cual otorga atención inmediata a pacientes que llegan al servicio de urgencias por afecciones cardiovasculares, de medicamentos o intervención coronaria. Dicha estrategia agiliza las acciones para que médicos, enfermeras, asistentes médicas, camilleros y personal de vigilancia se coordinen más rápido para que a los pacientes que requieren atención urgente por infarto agudo del corazón se les diagnostiquen menos de 10 minutos. Código Infarto beneficia a casi 55 millones de derechohabientes, a través de 344 unidades médicas habilitadas para dar este servicio, en las que se incluyen 11 unidades médicas de alta especialidad, 181 hospitales generales regionales o de zona y 152 unidades de medicina familiar. La cobertura que brinda Código Infarto coloca al seguro social a la vanguardia en el sector salud al contar con la red más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo, para la atención del infarto agudo al miocardio bajo un protocolo estandarizado. Con la instrumentación de esta estrategia se ha conseguido mejorar la atención con tratamientos de reperfusión, es decir la apertura de la arteria que ocasiona el infarto, o con la aplicación de la terapia fibrinolítica que es un medicamento intravenoso. En más de 10.000 pacientes registrados, ha disminuido en 55% la mortalidad y 42% las complicaciones mayores, además reduce dos días de terapia intensiva y 10 días de incapacidad cuando se suma a la rehabilitación cardíaca temprana. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares tienen gran impacto en la mortalidad a nivel internacional, lo que las coloca en primer lugar con 15 millones de defunciones en 2015, ese mismo año, en México el Inegi reportó más de 176.000 muertes, es decir, una cada tres minutos. En 2016, el Seguro Social identificó 138 muertes al día por padecimientos cardiovasculares y la consideró primera causa de años de vida saludable perdidos por muerte prematura y discapacidad. El objetivo de código infarto es que la persona infartada con síntomas de dolor de pecho, falta de aire o desmayo, reciba atención en los primeros 30 minutos con un medicamento para disolver el coágulo que bloquea a las arterias del corazón o al restablecer el flujo sanguíneo en menos de 90 minutos al colocar una malla en la arteria dañada. Esta nota incluye información de IMSS.